Nos han hecho aprender primero que todo a utilizar una página donde podemos poner bloques donde después vamos a coger al robot y lo vamos a armar. El profesor nos hace poner que si nosotros queremos que el robot vaya hacia adelante, atrás, gire, etc. También he aprendido cómo usar los sensores, cómo hacer que el robot detecte sonidos, detecte paredes y también he aprendido prácticamente cómo usarlos. También estamos hoy practicando sobre cómo se llama distancia, que es cuando nosotros ponemos la mano, el robot tiene que saber de la señal que se tiene que frenar. Hicimos la programación, que también armamos un robot, los computadores. Interesante la forma en la que uno usa esas herramientas. En mi tiempo libre me gusta también repasar lo que nos enseñan en semilleros de robótica. Me gusta agilizar y seguir aprendiendo más cosas. Como vengo acá los martes, me gusta coger mi computador y empezar a aprender más cosas para venir acá y ponerlas a práctica. Me ha gustado mucho porque uno aprende y es bonito aprender de las cosas que hay oportunidades. Y me ha gustado mucho la robótica porque siento que acá puedo agilizar también mis estudios. Desde que me metí a una aplicación que se llama Roblox Estudio, me interesé por la programación y pues me dieron ganas de hacerlo de grande, sí. Cuando sea grande yo quisiera ser profesora porque yo me metí acá para saber un poquito de computador, computador, para saber un poquito de informática porque yo quiero ser profesora de informática, matemática, en español, de hartas, hartas quiero. E invito a todos los niños para que vengan a Parque Sob y aprendan cosas nuevas. Que vengan, eso es chévere, aprender robótica. Aprender robótica porque si quieren más grande pueden ser, o sea, armar robots, pueden hacer instanciones de robots, hasta pueden arreglar computadores. A ustedes niños los invito a que vengan a Parque Sob, ubicado en el Parque Infantil, para que puedan aprender más. Porque acá es muy bueno y es como una diversión para ti y puedes aprender de varias cosas. Entonces te invitamos para que vengas a Semilleros de Parque Sob. ¡Gracias! ¡Gracias!